HACIENDO BIEN LAS COSAS Francesca, Clente, Buñuelito, Nando y José son los nombres de los 5 monos capuchinos que son el resultado de rescates y entregas voluntarias al Centro de Atención y Derivación de la Alcaldía. Después de una atención médica y rehabilitación que tuvieron los animales, fueron derivados a la gobernación para que sean reinsertados a su hábitat natural. Se han hecho los análisis, los tratamientos respectivos, ahora ya están en condiciones adecuadas para que sean derivados. Ya se han hecho las gestiones con la gobernación. Si buscas una mascota para tu hogar, además de accesorios, alimentos, collares y mucho más, es lo que podrás encontrar en la Feria de Mascotas Cochabamba, ahora ubicada en el Mercado Modelo del Norte. Avenida Benjín, casi segunda circunvalación, todos los domingos a partir de las 8 de la mañana. HACIENDO BIEN LAS COSAS